Buenos días, mis queridos niños y niñas. Estamos trabajando en nuestro proyecto escolar. Vamos a este momento a reutilizar la cubetita de huevo para ir formando la colección de animales. Muy bien, Dieguito. Ahora sí, una vez que ya se le secora, vamos a hacer circulitos negros para darle la forma de la mariquita. Circulitos negros. Vamos. No puede esperar. Es que estoy recién recortando los huevos. Bien, continuemos pintando para formar la mariquita. Si no terminamos en esta clase, no se preocupe porque la siguiente clase continuamos con el trabajo de la mariquita. Si es que no la terminamos. Si es que sí la terminamos en la siguiente clase, haríamos el gusanito tal vez o la tortuguita. También podríamos hacer. Podríamos hacer otro. Sí, para la siguiente clase. Escuche para la siguiente clase de proyecto escolar. Vamos a continuar el trabajo con la cubeta de huevo. No la vaya a botar. Verá, después de pintar en nuestro folleto, continuamos el trabajo con las pinturitas, formando la colección de animales. Verá que recién vamos a hacer la mariquita y nos falta más todavía, ¿cierto? Por eso usted no puede botar esa cubetita de huevo. La sigue guardando. Y si hoy no terminamos el trabajo, pues en la siguiente clase continuamos. ¿Sí? A ver, Matías. Usted no está trabajando, Matías. Matías, ¿sí está trabajando o no? Se están secando las solas. Ah, ya listo. Se está secando. Muy bien. Mariquita. Ok, ok. Sí se demora un poquito. Ok, Matías. Un poquito sí se demora. Bueno, por eso yo también estoy esperando que se seque la pinturita roja. Es por eso que le digo que si no alcanzamos a terminar hoy el trabajo... La ruta la pintamos así. Si ya se le secó la pinturita roja, le puede empezar a hacer los círculos negritos como los que le acabo de compartir en este momento. Pero si ya se le secó, si no, no. ¿Ya? Y una vez que ya está sequito, le hacemos los puntitos rojos y dejamos que se seque. Tenemos que estar esperando que se seque primero. ¿Sí? Profe, mire, yo ya he terminado. Pero a mí no se dan. Ok, lo mismo. Ok, lo mismo. A ver, indíqueme hasta donde, hasta los puntitos negros ha de estar, porque hay que esperar que se sequen, ¿no es cierto? A ver, indíqueme, indíqueme. Y acá le veo su trabajo. Profe, hay que pintar los dos. Claro, píntele los dos porque vamos a hacer dos mariquitas. Sí, yo romina. Dominic, ¿usted está haciendo su trabajo? ¿Qué está haciendo? Sí, profe, solo que estoy esperando hasta que se me seque. Ah, ya, ok, muy bien. Sí, hay que esperar porque si nosotros no podemos secar ese mancho. Por eso le puse tan rápido los puntitos. Yo también, profe. Se resecó porque a mí todavía no se me seca, vea, sigo esperando que se seque un poquito. Profe, ¿qué están haciendo? ¿Quién preguntó qué estábamos haciendo? Que ya estaba atrasado. ¿Quién preguntó? Sí, Laura. Martín, ¿qué pasó? ¿No estabas en la clase? Martín, estamos trabajando en proyecto escolar. Vamos a hacer nuestra mariquita con la cubetita de huevo. Hemos recortado, hemos recortado donde va el huevito. Hemos recortado, ¿sí? Y hemos pintado de color rojo. Ah, ya, mire, ya está seco. Ahorita sí ya está seco. Ahora le voy a poner los puntitos negros. Yo estoy esperando hasta que se seque. Sóplele un poquito, sóplele. Que se le seque un poquito, ¿ya? Mientras se seca, espere nomás, espere nomás que se seque, no haya apuro. ¿Sabe por qué? ¿Es la cubetita de huevo o el cartón? El cartóncito del huevo. De donde van los huevitos, la cubetita de huevo. A ver, niños. Escuche, por favor. Una vez que ya está seco y hemos pintado, eh, muy bien, Dieguito. Hemos puesto los puntitos negros. Ahora sí ya va tomando forma de mariquita, ¿no es cierto? Bien. Ahora le dejamos que se seque. Hay que volver a dejar que se seque. Eso. Ahorita ya le estoy haciendo yo porque ya se me secó un poquito los puntitos negros. Con el pincel delgadito les voy a hacer. No, papito, mamá, que estoy haciendo los puntitos negros es porque estoy esperando que se seque. Te voy a manchar. Te voy a manchar. Miren, ya pinté. Observe el mío. A ver, ahí le indico, vea. Ya le puse los puntitos negros. Ahora voy a dejar que se seque. Voy a dejar que se seque. ¿Ya? Y así hago a los dos. Ahora voy a pintar. Miren, recién le voy a pintar de rojo a este. A este cartoncito de huevo le voy a pintar recién de rojo. ¿Ya? Él me va a escuchar. Sabe que mientras se seca el otro, el otro, yo estoy hasta mientras pintando. Eso, muy bien. Ahí está muy bien. Mientras se seca, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos una tapita de cartón. Por ejemplo, me acabo de encontrar esta cajita, miren. Me acabo de encontrar esta cajita y voy a necesitar para hacerle las, para hacerle, para hacerle, a ver, déjeme ver.